Soy yo, soy yo, soy yo Señor, el que necesito orar. Soy yo, soy yo, soy yo Señor, el que necesito orar. No es mi madre ni mi padre, sino su Señor, el que necesito orar. No es mi hermano ni mi hermano, sino su Señor, el que necesito orar.